Saludos amigos de Marcador.2, está con nosotros un invitado especial, Juan Miguel Suero. Juan Miguel, bienvenido una vez más a Marcador.2. Para ti, de tu punto de vista, ¿cómo tú has notado esta experiencia de practicar con este grupo de jugadores jóvenes que, al igual que tú, están tratando de hacer la selección dominicana? Bueno, muy contento, muy contento ya que somos jugadores jóvenes, como tú dices. Hay mucho impacto en la práctica, hay mucha intensidad y es un honor para nosotros estar aquí. Aprender de todos los grandes entrenadores y dar lo mejor de nosotros para ser invitados a la práctica de la selección. ¿Algún tipo de estrategia que ustedes estén practicando ahora para ustedes salir a flote, o sea, para ustedes tener un buen resultado en Panamá? Bueno, los entrenadores ahora mismo no están, en los puntos de vista de nosotros, no están haciendo mejor, o sea, en el drible, en el tiro y eso. Todavía no hemos hecho lo que es jugar, ni nada de eso, estamos trabajando en lo individual ahora mismo. En caso de que te elijan, ¿qué podríamos operar en el juego de Juan Miguel Suero? No, no, darlo todo, darlo todo en la práctica con los muchachos, al máximo, para poder estar en mi equipo, que eso va a ser un honor, participar con la selección. ¿Algún mensaje especial para la practicada de República Dominicana? No, no, que nos apoyen, que nos vamos a dar todo. Somos jóvenes, una liga de jóvenes y veteranos, vamos a juntar eso y vamos del máximo. Muchas gracias por tu tiempo y para adelante, hermano. Gracias por ver el video.